En Actitud Latina, ¿las mujeres deben renunciar a su apellido cuando cambian su estado civil? Tú tienes un nombre y un apellido desde que... Pero ahorita que dijiste tú eso, es importante también darnos cuenta que eso viene de parte de nuestra cultura y de nuestra... Tenemos un nominado más a los premios Oye Latinos 2015. Su nombre, Cintia Nevarez. Conoce su historia y su dedicación. Tan informada de muchas cosas. Cuando, gracias a Dios, yo terminé mi quimioterapia y ya estaba sana, yo busqué, busqué información. Oye Producciones presenta... Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina... ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Mil Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal para darte la figura que deseas. Mil Creek Skin and Laser Center. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events and Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events and Decor. Llámanos. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Bienvenido a Actitud Latina. ¿Cómo está usted? ¿Listo y preparado con su cafecito o su tecito para disfrutar de esta media hora de información, entretenimiento y estas tres mujeres bellas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy? Betty, ¿ya media hora tampoco dices que nos alcanza? Sí, ya no. Nos piden una hora y hay que, bueno, hay que, gente bella, si usted quiere patrocinar, si usted quiere anunciar su negocio, lo invitamos para que este programa sea de una hora como usted lo ha pedido. Fíjate, primero nos piden una semana, ya tenemos una semana, ahora nos piden más tiempo, pues también patrocínennos, ayúdanos. Y yo me encontré a alguien en el autobús y me dijo, ¿y por qué no lo hacen los domingos? Sería genial, entonces, bueno. Tenemos vida. Tenemos, sí. Créeme que tenemos cosas que hacer después de esto, ¿ok? No vaya usted a creer que es lo único que hacemos estas tres bellas damas, tenemos otras cosas que hacer bien importantes y vamos a continuar con el programa porque aquí nuestra queridísima Lupita Zamora, ¿verdad Lupita Zamora? Nos sugirió un tema, este, que ella, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con padres de familia, con mucha gente en sus talleres y uno de los problemas más serios que nosotros tenemos como comunidad, como gente, es que nos gusta bastante echarnos nuestros traguitos de alcohol, ¿verdad Lupita? Sí. Sí, sí, porque el alcohol se te sube y eres agresivo. ¿Sabías tú? Sí, entre otros, entre otras cosas que tienen, efectos que tiene el alcohol es la agresión y fíjense que es una, esto de la agresión es algo que destruye la vida familiar, es un, una correlación entre una fiesta, pasártela bien y el alcohol, cuando mezclas todo eso, a veces las personas tienden a ser agresivas con su pareja y con sus hijos. Y con todo, y todo va esto a lo de las emociones, recuerden que aquí hemos tenido a Jimena y sí, la parte frontal de nuestro cerebro que es el que regula las emociones, el, primero el alcoholizado no tiene control, aunque diga que tiene control, no es cierto. Cuando el alcohol te entra al cerebro cambia, empieza a cambiar, entonces agredes y te destapas y las otras personas dicen, pero cálmate, ¿por qué? O sea, empieza, no te permite controlar tus emociones, no te permite hacer muchas otras cosas y esa agresión es lo que dices tú, pasa a mayores. Sí, se manifiesta en, se manifiesta en todo lo que, en lo que hacemos. Hay estudios exactamente que comprueban que realmente esta parte de aquí, de nuestro cerebro, es la que nos, la que es, lleva las emociones y cuando empezamos que la música, el alcoholito extra, uno empieza a ser más agresivo y también empieza a ser más melo, como dicen, más así como que, más tierno. A unos les da por llorar y a otros les da por agredir. Así es que cuide usted, por favor, esas emociones. Es súper, súper importante que tengamos como que le bajemos un poquito al ritmo. Sí, una copita está bien, pero como dices tú, esas emociones, porque dicen, cuando nada más cuando está tomado, llora. Nada más cuando está tomado, se atreve a decirme. Nada más cuando está, entonces quiere decir que el alcohol hace un efecto. Además, como dicen. Luego, nada más cuando está tomado y no está su familia, me hace cosas y me dice cosas. O me trata bien. O me trata. Porque la mayoría de las veces me trata como a la chancla, pero delante de su familia con unas copitas, bueno, es un amor, un dulce, mi reina, que te traigo. Y tú, de repente, te quedas, espérame, pero me lo cambiaron o qué pasa aquí. Oye, Lupita, ahorita que estabas haciendo así, que empezaste a hacer, yo pensé que ibas a presumir el anillo. O sea, a la gente. No, no, no. Esa es la que derroca la mole. Sí, derroca la mole. No, 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 el cerebro precisa de, ahora sí, me quito el anillo y aquí esta parte frontal, que es, ese es el que regula las emociones. Por eso, cuando uno ya sabe identificar, cuando hacemos los talleres de disciplina positiva, dice, identificas cuando ya se te está pasando tu, te estás pasando de control. Te estás pasando de la raya. Y ahorita, como hablaba Betty acerca de los matrimonios y de todo eso también, alguien nos hizo la pregunta, usted se atrevería, cambiando de tema, usted se atrevería, bueno, más bien, ¿por qué las mujeres latinas tienen que renunciar a su apellido y ponerse el del marido? Yo tengo un amigo que siempre me bromea y me dice, ay, señora de Vázquez, porque usted es señora de Vázquez, es su propiedad. Y yo así como, ah, es chile. ¿Dónde dice eso? ¿Tú qué opinas, Lupita? No, yo no soy de nadie, no, yo soy, claro, para eso tengo dos apellidos, gracias a Dios, por papá y mamá, y no tengo ninguna necesidad de ser de Huatuco, no, soy con Jesús Huatuco, pero no soy de Huatuco, o sea, y es Zamora guión Huatuco. Y eso le pasa y tienen, causa problemas muchas personas que se casan dos, tres veces, porque primero era Smith y luego es, cayó a la mejor a otro y otro, entonces, sí te complica la vida, porque tú tienes un nombre y un apellido desde que. Pero ahorita que dijiste tú eso, es importante también darnos cuenta que eso viene de parte de nuestra cultura y de nuestra gente, porque antes también, hace muchos años, no voy hasta a creer, bueno, ni tantos, ¿verdad? Muchos años en Latinoamérica eso se acostumbraba, que las mujeres como no tenían un valor, eran propiedad de la persona con la que se casaban, por eso se usaba, es decir, ella es Karina Gasperin de Vázquez, ¿por qué? Porque él es su dueño, entonces, era, ahora sí que una etapa y una época muy diferente, ahora me gusta mucho lo que se utiliza, que es conjuntar los dos apellidos. Y más aquí en Estados Unidos, que no, que te quitan el apellido por completo y te quitan al papá y a la mamá. No, olvides aquí. En mi caso, pues muchas veces me dicen a mí, cuando no me conocen personalmente y dicen, ah, cocteles, o sea, ese apellido de cómo, de dónde, o la señora, la señora cocteles, entonces, muchas veces, cocteles, hablando con lo relacionado al tema pasado, pero no, este, yo de verdad, si hubiera sabido, aquí llegué a Estados Unidos, muy jovencita, muy inocente, inexperta, y eso, pero te aseguro que si ahorita, este, me pasara otra vez, conservo mi apellido natal. Es más, Betty, ¿cómo te he pedido? Me he pedido, gallegos, arredondo, fíjate. Gallegos, cocteles. Cocteles, no, ¿qué pasa? Es primero el del hombre, ¿no? Cocteles, gallegos. Creo que, es que al hacer la conjunción de los dos apellidos, primero es el del varón. Muchas veces, aquí se usa, en los Estados Unidos, que cuando se conjuntan los dos apellidos, es el del varón y luego el de la mujer, sin dejar el de la mujer afuera. Y también, porque uno no sabe, que mis hijas tienen solamente el apellido del papá, y no el mío, entonces, no son mías, y como, ¿por qué? ¿Sabes qué? Hice una encuesta, este, en Facebook, a ver qué les parecía a las mujeres, este, si les gusta cambiarse o no el apellido, este, que ya tienen. ¿Qué dijeron? Unas dijeron, es una tontería, es una, me dicen aquí, es una tontería, una costumbre donde el hombre piensa que la esposa pasa a ser de su propiedad, y eso es espantoso. Otra dice, dice, algunas mujeres, otra contestó, algunas mujeres lo hacen porque el apellido del esposo es sobresaliente y les da un estatus. Ah, pues ahorita yo le voy a decir esto después del corte comercial, porque nos tenemos que ir, que eso también es cierto. Vamos a un corte y regresamos. O sea. O sea. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos. Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y bueno, tenemos un nominado más para los Oye Latinos 2015. Y hoy vamos a conocer su historia, la historia de Cintia Nevares. Muchísimas gracias, Cintia, primero que nada, por aceptar la invitación. De nada, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes. Primero que nada, ¿de dónde eres? ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Cuál fue la decisión más difícil que has tenido que tomar en todo lo que va de tu vida? Bueno, lo primero es venirme para acá, que no tenía pensado venirme. Me casé y me vine con mi esposo por eso, dejar a la familia. ¿Cuántos hijos tienes? Solo tengo una niña de 13 años. Ahora, la gente que te nominó nos habló acerca de la cantidad de trabajo voluntario que tú has hecho. Me gustaría primero que nada saber con qué organizaciones, instituciones tú has trabajado como voluntaria. Ok, empecé primero como voluntaria de la escuela de mi hija, cuando empezó desde el kinder. Empecé a estar ahí. Después empecé con la organización del cáncer y también estoy apoyando mucho en las escuelas como líder natural. Y también tenemos un, ¿cómo se dice? Hacemos el tema de alto al bullying y damos talleres, se puede decir, para informar a nuestra comunidad hispana. ¿Cómo nació en ti esa, por ahora sí que digamos que el gusanito de hacer trabajo voluntario? Sabes que como te digo en principio, primero empecé con mi hija porque quería estar involucrada, porque sé que si nos involucramos con nuestros hijos, ellos salen mejor adelante en su escuela y todo. También, sabes que en el pasado yo tuve cáncer y no estaba tan informada de muchas cosas. Cuando, gracias a Dios, yo terminé mi quimioterapia y ya estaba sana, yo busqué, busqué información donde podía ir, busqué si había alguna organización de mi cáncer. Y de ahí empezó, de querer, de querer, ¿cómo se dice? Informar a las personas porque yo la pasé mal porque no tenía mucha información. Eso te voy a preguntar. ¿Te costó mucho trabajo a ti, este, como, digamos, padeciendo el cáncer, encontrar los recursos? Sí, de hecho no, no tuve casi recursos y había algunos que me decían, los doctores y todo, pero todo era totalmente en inglés. Entonces yo a veces me sentía perdida, no, no sabía nada. Entonces dije, cuando empecé con esta organización y supe todo lo que había, dije, no, esto lo tienen que saber otras personas que están pasando, porque aún estás pasando por la enfermedad bien difícil. Aparte que no tienes apoyo, hay muchas personas que no tienen su familia aquí que están solas. Entonces te me hace bien importante apoyar estas organizaciones que pueden ayudar a nuestra comunidad hispana. Ahora, ¿cómo te estás involucrando tú en la cuestión de los talleres del bullying? También ahí empezamos varios talleres en nuestra iglesia y ya después surgió con la organización de que da círculos de mujeres, que hace círculos de mujeres. Entonces empezamos con este taller y vimos que en nuestra comunidad estaba afectando mucho lo del bullying a nuestros hijos, más que todo en las escuelas y que no había tampoco nada en español. Y decidimos hacer este tema y estamos dando presentaciones en diferentes escuelas, en diferentes iglesias, en diferentes lugares. ¿Por qué consideras tú que es importante, por ejemplo, nosotros como papás, nuestra audiencia que nos está viendo en este momento, que de alguna u otra forma hagamos trabajo voluntario? Porque, bueno, en nuestro país, en México, no nos enseñan a que debemos ser voluntarios, nos enseñan a que, bueno, si estudias una carrera, ahora tienes que hacer el servicio. Exactamente, el servicio social, pero nunca nos enseñan de niños a que debemos ejercer el trabajo del voluntariado como les enseñan a nuestros hijos aquí en la escuela. ¿Qué recomendación le darías a todos los papás? Yo invito muchísimo a toda la comunidad hispana que se involucren, que empiecen en las escuelas de sus hijos, en organizaciones, porque se siente en lo personal mucha satisfacción poder haber ayudado a las personas, poderles ayudar a buscar recursos y también, pues, por ejemplo, de tus hijos. Tus hijos te ven y ellos quieren hacer lo que tú haces. Realmente es un bonito mensaje que tú tienes. Nos dieron bastantes buenos comentarios hacia ti por todo el trabajo que has hecho como voluntaria. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que tú has tenido al desempeñar esta labor como voluntaria? Por decir, pues, es diferentes cosas. Uno, en las escuelas, saber que las mamás están perdidas a veces en las escuelas que no saben cómo encontrar recursos para sus hijos y ayudarlas. Otra, en lo del bullying que damos en las presentaciones, es que pusimos nuestro granito de arena, como te digo, y que ya dicen, oh, puedo hacer esto para ayudar a mi hijo, bla, bla, bla. En lo de la organización del cáncer también es como darle esperanzas a las personas, ¿sabes? Es como a veces que están pasando por situaciones que han tocado, que han ido cuando tenemos las ferias de salud y decirles, ¿sabes qué? Yo pasé por eso, pero vas a salir de eso y puedes hacer esto, puedes hacer otra cosa y eso les da como más ánimo, si sabes, de seguir adelante. ¿Fue para ti difícil pasar esta etapa del cáncer? Muchas veces pensamos que el cáncer solamente lo padece la persona que en ese momento está enferma, pero realmente es un problema de toda la familia, ¿verdad? Sí, porque tienes mucho apoyo de toda la familia. Desgraciadamente, cuando estás en este país, no está toda tu familia. A veces tus padres no están contigo y sí te apoyan, pero también llega un momento en que ellos, como tú dices, enferma, no están cansados, porque es bien difícil tanto para ti como las personas que te están ayudando y vas aprendiendo de todo eso. Tienes también que darle sus pausas a ellos, ¿sabes? Para que descanse, porque es mucho estrés estar en el hospital, estás físicamente, emocionalmente, todo te está pasando muy mal en ese tiempo. ¿Y tu familia fue una roca fuerte para ti? Sí, fíjate, mi familia y mis amistades, mucho. Yo creo que el 50% lo hacen ellos y el 50% los doctores y tu actitud que tú tengas. Siempre estar positiva y salir adelante, que siempre hay momentos que dices, ya no puedo, pero siempre. Sí, 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 siempre tiene que haber un motivo. Tú sí sabes, por decir, mi hija, mi familia, entonces yo estoy bien agradecida con mi familia y mis amistades. Pues la verdad, nos da muchísimo gusto conocer personas como tú, Cintia, que hacen un trabajo tan bonito, sin intenciones de recibir un pago por ello, porque eso también es algo que nosotros tenemos que educarnos en ese sentido, a que a veces el trabajo voluntario, pues no se recibe un pago, pero uno lo está haciendo de corazón. ¿Qué consejo le darías tú a la gente que nos está viendo en casita? Que lo hagan como tú dices, de corazón, que te salga del corazón, porque es muy bonito poder ayudar a otras personas sin recibir nada a cambio. Así sabes, el saber que los estás ayudando, eso es muy bueno y que sirve ese ejemplo para tus hijos, que tus hijos sigan haciendo lo que tú haces. Pues muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros aquí en Actitud Latina. Quiero recordarle una vez más a nuestra audiencia, por favor, que ustedes son los encargados de nominar a personas, así como Cintia, que representan a una institución voluntariamente, que hacen trabajo en nuestra comunidad. Si usted conoce a alguien que tenga esas cualidades y que no reciba un pago por el trabajo que ellos están haciendo, por el esfuerzo de informar a nuestra comunidad, mándenos usted la información, por favor, porque queremos abrirle las puertas de Actitud Latina y que nos acompañen y que sea uno de los nominados de Oye Latinos 2015. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia, y que sigas adelante y que sigas muy bien de tu salud también. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte comercial. Gracias. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo. No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Giroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Giroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras ocho clínicas. Le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Giroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Aunque usted no lo cree, de veras, ¿cómo nos divertimos atrás de pantalla? Aquí a mi amiga Coteles no le sirvieron agua en su taza y dice que hoy yo soy la estrella. Yo me sirví el agua solita. Quería tomar agua en el corte y no se pudo, pero bueno, ok. No, Coteles, a la próxima te sirvo esto solita porque yo me sirvo mi agua solita. Quiero que sepa. Pero qué bonito que se le está dando también la promoción a Oye, premio Oye Latino. Oye Latino, la verdad que, de verdad, ustedes recuerden que ustedes son las personas indicadas para decirnos a quién quieren ver aquí en esta su casa Actitud Latina, ok. Si usted conoce a alguna persona que sea voluntaria, que no cobre por el trabajo que desarrolle en la comunidad y que realmente usted diga, él está haciendo el cambio o ella está haciendo el cambio en su vida y en la vida de otras personas, aquí los queremos tener con nosotros, ok. Así es que, bueno, nos quedamos con tu Coteles, de ti. No, nos quedamos con las cosas. Con el estatus que te da el apellido. Oh, no, sí, con el estatus que da el apellido. ¿Y dónde es tu apellido? El Coteles. El Coteles es, pues, de Hungría, viene de Hungría. Pero el otro que tengo en mi natal, pues, es como todos los que venimos de españoles totalmente. Pero oigan, hay que hablar, hay que hablar de estas personas, de las cosas que hacemos nosotros mal, que les chocan a los hombres. Como yo les decía, lo primero que les chocan a los hombres, que no les den su espacio. Eso es lo que siempre dicen, es el complain. No pasa conmigo, ¿verdad? O sea, esto nada más en mi país o en otro lado, pero no, conmigo no. Una de las cosas que lo revientan, que de veras explotan con nosotras, es también cuando les decimos, vieja, ¿estás bien? Sí, todo está bien. ¿Estás segura, mujer? ¿Todo está bien? ¿No te pasa nada? No, todo está bien. Y en media hora, pum, como olla de vapor, como frijoles hervidos. Y es cuando exactamente no te entienden el, ¿estabas bien o no estabas bien? Una de las otras cosas también que dicen es, que les dicen las cosas a medias. Como si ellos tienen que suponer, como sigue lo demás. Ellos tienen que adivinar. Entonces, es que me supongo que tú, ¿y quién te dijo eso? O sea, por tus actitudes, me supongo que. Entonces, esa falta de comunicación que se rompe, nos lleva a tener muchos problemas y a veces un poquito serios. Porque ellos también traen su estrés, su carga de trabajo, todo su organismo también, traen sus propias preocupaciones y todavía queremos que nos entiendan perfectamente. O sea, está claro, nosotros tenemos que ser muy claras. Es que ellos son muy, quiero esto, sí, no. Y nosotros somos muy, de mucha información, floreamos todo. Floreamos todo, floreamos todo. Y otra cosa que les molesta es que seamos súper sentimentales. De repente, ¿quién? Bueno, de repente estoy viendo una novela, una película y ya estoy, apenas empezó en la canción de entrada y yo ya estoy, como la del Titanic. No puedo ver el Titanic porque cuando empieza ya estoy así chillando. Y sí, aburro, aburro, sí. De repente ya se paran y dicen, es que no, no es posible. ¿Cómo es posible que estés chillando por esta canción? Necesito una mujer muy práctica, ¿verdad? No tan sentimental. Y sí, sí, es cierto. No, realmente sí somos como, pues yo sí te lo siento así, bellas, hermosas, creativas. Complicadas. Y como lo dijimos en un programa anterior, que científicamente está comprobado también, que nuestra voz les lastima el oído a los señores. Pero como lo dijo Lupita y es algo bien importante, tratar de tener una comunicación constante con ellos es bien importante. Terminar de decir lo que tenemos que decir también es importante. Que ellos aprendan a escucharnos cuando nosotros queremos decir algo. Ey, espérame, déjame terminar. Pero también nosotros tenemos que pedir ese espacio. Tenemos que exigir ese espacio. Sí. Sí, porque el ser tan práctico, porque ellos son muy prácticos. De verdad, no nos podemos comparar con los hombres. No. Ellos son tan prácticos que quieren que te vayas como directo al grano. O sea, ¿por qué tanto rollo me echan, no? Sí. Y eso sí, de verdad sí complica muchas ocasiones la relación. Y más cuando decimos, ¿me puedes pasar el de ese, el qué? Ese. El de ese de la de esa. Ajá. Entonces dicen, ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás quitando el tiempo. Y a veces esa parte no la entendemos. Oye, otra cosa que les molesta es que hablemos sin parar y que actuemos muy puras, muy castas, muy inocentonas, cuando de verdad dicen, no, de plan, o sea, no eres tan así. Entonces, cuando actuamos así, les cae mal. ¿Eso era cierto? ¿Les cae mal a ustedes que seamos así? Pero, ¿castas puras así? No, lo que pasa es que tenemos nosotros todas esas personalidades de, somos a veces muy niñas. Somos bipolares. Queremos. No, somos, tenemos todos, todos esos cambios, ¿no? Esos matices. A veces queremos que nuestra niña interior sea apapachada. Entonces nos gustan las cosas muy infantiles. A veces nos gustan las otras cosas muy, un poquito más picositas. Fuertes. Y esas cosas también, fíjense que algo que no les gusta a los hombres y que les rechoca. No, hablando de eso, este, es, aquí tengo que usar el sexo como un arma o moneda de cambio. Porque, miren, les explico por qué. Porque muchas veces, cuando estamos enojadas con nuestra pareja, de repente, ellos en la, quieren tener algo que ver. Con intimidad, pues. Sí, pero nosotras, ah, no, porque estamos indignadas, ¿verdad? Y ellos, ellos lo toman como un castigo. Cuando realmente nosotras, realmente no podemos, porque tenemos en nuestro nivel, por ejemplo, sí, hormonal, ese sentimiento, esa angustia de que las... No, emocional. Sí, emocional, que no estamos bien en otra parte. Entonces no nos podemos concentrar en algo así. Y ellos al contrario, su mente, ellos pueden diferenciar y hacer un parteaguas de que, bueno, estamos enojados, pero eso no significa que no podemos. O sea, hazlo. Y así como, y nosotras no, mezclamos sentimientos, somos una, una madeja llena de sentimientos encontrados. Y de aquí... Un gran ejemplo que le dieron a mi hija en la escuela hace algunos meses, fue que le dijeron que los hombres son como un waffle. ¿Sabe qué es usted un waffle? Bueno, que tiene un montón de cuadritos. Esos son los hombres, que los hombres apartan en cada espacio, cada cosa. Y las mujeres somos como un pancake, un hotcake, ¿ok? Todo está batido y revuelto entre mismo. Nosotros queremos oír su opinión. Así es que búsquenos, por favor, a través de nuestra página de Facebook y díganos usted qué opina acerca de este tema. Recuerde estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Y recuerde que se aceptan sugerencias para cualquier tema. Si usted quiere nominar a alguien para los Oye Latinos 2015, recuerde estar en contacto con nosotros. Abril es mes del niño. Esté pendiente de nuestra página porque tenemos regalos y nos tenemos que ir. Bye, bye. Y se nos va a enojar. Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina.